En el estadio Defensores del Chaco, el 7 de febrero de 1992, Faustino Asprilla marcó uno de los más bonitos goles de cabeza en esta jugada. Centro de la izquierda, cerretero cabezazo y al fondo de las piones. Frente a la selección uruguaya, quizá jugó su mejor partido. En aquella inspirada noche del 3 a 0, el 12 de febrero del 92, les hizo de todo a los uruguayos. Ya ahí apuntaba hacia la calificación más alta de ese campeonato preolímpico. Y el golazo que marcó, así lo rubricó. Faustino Asprilla y su golazo frente a Uruguay. Torneo preolímpico de Asunción-Paraguay, 1992. Ese día Colombia ganó 3 a 0 y Asprilla fue la gran figura. Creando todas las oportunidades de gol. Nunca los uruguayos supieron cómo marcarle. Miren qué gol. El centro fue de Lozano. Y el cabezazo en todo el punto penalti. Una más. La 5 y Asnosción-Paraguay.